El desprecio a quien tanto he querido Porque sé que ha fingido su amor Por eso mejor me despido Buscando el olvido a mi decepción No quiero volver a humillarme Ya mucho sufrí esta pasión Prefiero que aquí todo acabe Al fin no me queda otra solución Adiós mujer fingida Adiós para siempre, adiós Tú sigue feliz tu vida Ya no te importa que sufra yo No quiero volver a humillarme Ya mucho sufrí esta pasión Prefiero que aquí todo acabe Al fin no me queda otra solución Adiós mujer fingida Adiós para siempre, adiós Tú sigue feliz tu vida Ya no te importa que sufra yo